Las cifras que yo di del costo fiscal de la deducción por regalías es una cifra de la DIAN, ¿no? 10.1 billones de pesos, aquí tengo el cuadro. ¿Punto 1 billones? ¿Cómo? ¿Punto 1 billones? 10.1 billones, sí. 10 billones. 10 billones, es un número redondo. Y a insistir en una cosa que suelo repetir, yo no doy cifras inoficiales por norma, porque una oficina de un senador difícilmente puede producir sus propias cifras y más de temas como estos. De pronto usted incluye el 2011, que yo no lo incluí. Yo sé que son complejas, ya le digo que cubre del 2005 al 2010, dice el cuadrito. La revisión es el senador. Que es parte de las respuestas de la DIAN para este debate. Bueno, voy a hacer este comentario que yo creo que puede ser interesante para todos. El gobierno dice que está tratando como está tratando la minería artesanal o informal, porque ahí están parada minería de paramilitares o de narcotraficantes o de guerrilleros, y que entonces ahí lo que hay es una actividad criminal. Esa es, digamos, la teoría. Y a partir de esa teoría sacan esas normas super duras que sacan. ¿Cuál es el problema de fondo y por qué es inaceptable la teoría del gobierno? Bueno, porque es que cuando la policía o el ejército cae sobre el minero informal, lo castiga no porque le haya aprobado ser guerrillero o paramilitar o narcotraficante, sino lo que lo castiga es por ser informal. Porque la prueba reina para proceder contra él es o que no tiene título, o que el título está en discusión, o que no está cumpliendo ciertas normas ambientales. Y resulta que el problema con los paramilitares, los guerrilleros y los narcotraficantes no es que de pronto le hagan algún daño a unas aguas o esta cosa. Entonces, eso parte de un desenfoque absoluto que es por completo inaceptable y que si el gobierno insiste en eso, no va a ser posible encontrarle una solución democrática a esto. Por ejemplo, cuando el ministro dice, es que al que le cojamos maquinaria que esté actuando sin título minero o sin permiso ambiental, hay que darle el mismo tratamiento que a una cocina de cocaína, o sea, destruírsela. Pues es que esa es una comparación que no cabe, porque es evidente que en una actividad minera puede haber título y puede haber licencia ambiental, así haya líos con ellas y estén en trámites de discusión, mientras que en producción de cocaína no puede haber legalidad ninguna. O sea, que son dos asuntos que definitivamente no caben. Entonces, si el gobierno quiere abordar esto con seriedad, en el caso tiene que separar por completo el problema de las licencias ambientales y de los títulos de otras actividades o de las actividades que yo llamaría propiamente criminales, que son las que el código tipifica como problemas penales en el sentido de que son, bueno, guerrilleros paramilitares o narcotraficantes. Pero mientras junte las dos cosas y convierta en prueba de ser guerrillero, paramilitar o narcotraficante, no tener licencia ambiental o no tener título minero, por supuesto que es un absurdo y así no es posible desenredar ese ovillo. El gobierno tiene y en la legislación tiene que aparecer, son dos asuntos por completo diferentes. Y que a uno se les apliquen unos criterios y se les, digamos, el Estado actúe con una lógica propia de esa actividad y que en el otro caso es otro caso. Voy a poner un, digo una última cosa que puede servir como ejemplo. Estamos aquí todos reunidos y entra el peor criminal del mundo y se esconde entre nosotros. Y la policía viene detrás y no sabe cuál es el peor criminal del mundo, pero puede pensar que sí está aquí escondido. Lo único que es democrático es que la policía tendrá que encontrar la manera de separar a ese peor criminal del mundo de todos los demás que estamos aquí. Porque la otra solución es la fácil. No, como se sabe que está ahí, los 100 para la cárcel, los 100 condenados, que ahí caerá el peor criminal del mundo. Es un poco lo que está haciendo el gobierno. Como la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes, se supone que no tienen títulos y licencias, pero sí podrían tenerlos, ojo, viceministro. Ellos podrían tener, porque pueden darse sus trazas para hacerlo. Entonces, como se supone que no tienen, entonces todo el mundo le desbaratamos su entable minero, que ahí se supone que caen estos tres sectores. Y la suposición es absolutamente arbitraria. Entonces, es decir, a esto hay que aplicarle una cosa de sentido común y de racionalidad. Y, digamos, que el Estado actúe frente a unos casos de una manera y frente a otros casos de otra manera, o si no, no va a ser posible.